Con fundamento en las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 2, 3, 5 y 6, 63 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 64, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción primera, 10 numeral 1, 11 numeral 1, fracción tercera, 12 numeral 1, inciso B, 13 numeral 1, fracción tercera, 14, 15 numeral 3, 18 numeral 1 y 29 numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024 de fecha 21 de enero de 2024, y en términos del Acuerdo IEPCO-CG15-2024, aprobado por el Consejo General del IEPCO, dado en sesión extraordinaria urgente de fecha 28 de enero de 2024, por el que se aprobó la tercera convocatoria para el día de hoy, 27 de febrero de 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Villa Estola de Vega-Oaxaca, en la modalidad virtual o a distancia, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito a la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia. Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todos y a todos. Procedemos al pase de lista. Consejero presidente Santiago Díaz Naranjo. Presente. Secretaria Madelia Ramírez Gabriel, su servidora. Consejeras y consejeros integrantes. Consejera electoral Verónica Cruz Calvo. Presente. Consejera electoral Ariadna Pérez Saucedo. Consejero electoral Juan Silva Barragán. Presente. Consejero electoral, consejera electoral Almadelia María López García. Presente. Representaciones de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Morena. Presente. Partido Unidad Popular, Partido Nueva Alianza Oaxaca, Partido Fuerza por México, Partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus regiones. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Le cedo la palabra al presidente consejero. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 17 horas con 10 minutos del día 27 de febrero de 2024, y conforme a lo que dispone el artículo 68, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA-6-2024 y RA-7-2024, de fecha 24 de enero de 2024, y en términos del acuerdo IEPCO-CG-15-2024, de fecha 28 de enero de 2024, aprobado por el Consejo General del IEPCO, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, instruyo a la secretaría poner a consideración de este Consejo Municipal Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Gracias, consejero presidente. Con su autorización, consejero presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto número uno, instalación del Consejo Municipal Electoral de Villa Sola de Vega, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de consejalías al ayuntamiento. Dos, toma de protestas de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Villa Sola de Vega, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día. Gracias, consejero presidente. Solicito al presidente, consejeras y consejeros e integrantes manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvese en manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, en el primer punto del orden del día, tenemos instalación del Consejo Municipal Electoral de Vía Sola de Vega e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les ha conferido. Gracias, secretaria. A ver, secretaria, retomamos el punto. Si ya está, nos pasa al punto número uno, ¿verdad? Gracias, secretaria. Yo invito a los consejeros a ponerse de pie, por favor. Por lo que, siendo las 17 horas con 14 minutos del día 27 de febrero de 2024, se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de Vía Sola de Vega, Oaxaca. Gracias. Pueden tomar asiento. Solicito a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión como segundo punto en el orden del día, tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Vía Sola de Vega, Oaxaca, que es la cuenta, consejero presidente. Gracias, secretaria. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Oaxaca, y en virtud de la sesión realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-CG31-2024, por el que se aprobó el dictamen que contenía las propuestas definitivas para la integración de los 19 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, aprobado en sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de junio de 2024, pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Los invito a ponerse de pie, por favor. Consejeros y representaciones de los partidos políticos, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Oaxaca, las leyes que una y otra tienen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les han conferido sin protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el Municipio se los demande. Con esto, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de concejalías al Ayuntamiento. con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fuerte alacimiento institucional y a una mayor beneficio con la ciudadanía. Gracias. Si no hay intervenciones, le solicito a la Secretaría de este Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, consejero presidente. Consejero presidente, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. No habiendo otro asunto de qué tratar, clausuro la presente sesión, siendo las 17 horas con 19 minutos del día 27 de febrero de 2024, e instruyo a la secretaria a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan bonita tarde. Gracias, igualmente.